Bueno, un ticcito fácil, un tic, un tic facilito, esto es pedido también por los seguidores de YouTube ¿Cómo realizar los cuadros? De forma fácil y rápida, bueno El truquito que yo les voy a enseñar es que van a marcar una línea recta en el centro, miren, en el centro En el centro, una línea recta, miren, sin subirse mucho, bueno Sin subirse mucho De esa línea recta se van a ir hacia los costados Bien, bien, en línea recta, miren En línea recta De esta manera Por los dos costados de una vez Esa línea hasta dónde va a ir Esa línea va a ir hasta donde está el triángulo de la ceja No se van a ir hasta la punta de la ceja que termina acá, no Sino hasta donde está el triángulo de la ceja, miren Hasta ahí van a llevar la línea Ok De esa manera Se van a llevar el... Listo Limpian Y ahora van a pasar lo que es la cuchilla La van a pasar de esta manera, miren Otra vez desde el centro, bueno Y nos vamos a ir sobre toda la línea que marcamos Miren De esa manera Ok Del triángulo hacia acá vamos a marcar como una forma de un 7 Ahí se pueden ver Ahorita les voy a decir Si no se nota mucho el cerquillo Les voy a dar un truquito Para que se les note más el cerquillo A los costados Ahora de la esquina Ya saben Si no abrimos mucho Vamos a marcar Ok Ya tenemos lo que es el cuadrito ahí marcado Necesitamos que el cuadrito se nos note más Porque no está muy clarita esta parte de acá No tiene casi cabello ¿Qué hacemos? Aplicamos un poquito de vigel O de la pinturita que ustedes quieran De esta manera A ver, van a marcar una linecita Aquí Aquí Marcan una linecita ahí Ok Antes de que se les seque Lo que hacemos es Delinearla Que nos quede bien finita De esa manera Vamos al otro lado Y realizamos lo mismo Lo mismo, lo mismo Miren Bien Bien, rectita Y antes de que se seque Realizamos lo mismo Con la cuchilla ¿Ok? Y así se nos van a quedar Notando las dos líneas De los costados Un poco más Bueno ¿Qué hacemos? Con el cepillito Con la puntita del cepillito Limpiamos hacia arriba De esta manera No lo vamos a quitar La vamos a dejar ahí Ya que el vigel Es una pintura natural Que se adhiere bastante fácil al cabello Entonces lo vamos a dejar ahí Y así Él nos va a ayudar A que el degradado Que A que el cerquillo se note más A lo que ya se haya Hecho eso Volvemos y retocamos Con la Con la navaja Miren ¿Ok? Si se dan de cuenta Ahí ya se nos está notando más El cerquillo Vamos al otro lado Y hacemos lo mismo Miren Limpiamos hacia arriba Mucho cuidado Pon mucho cuidadito Bueno Limpiamos El exceso De pintura Que nos queda ahí Lo limpiamos Y listo Bueno Lo limpiamos Y ahí se nos va ¿Ok? Ok Limpiamos acá Y voilà Ahí se nos fue Entonces como pudieron ver El cerquillo El cerquillo queda marcado Por los dos costados De la misma manera ¿Listo? Si se pueden dar cuenta Esta es la manera correcta De realizar el cerquillo No es más No es más ¿Qué hacemos? Luego lleguimos acá Tomamos un poquitico De cerita Para afeitar El para afeitar Y marcamos ¿Ok? Ahí está De esta misma manera Si se pueden dar de cuenta Ahí nos queda el cerquillo Bien definido Sin tanto problema Sin meterle tanto Tanto Sin ponerle Tanto misterio Sin ponerle Tanto misterio Y hacemos Un buen trabajo Realizamos Un buen trabajo ¿Ok? ¿Ok? Esperen Esta parte de aquí Cuando queda esto así Lo que hacemos es Cortarlo De esta manera No hacemos más ¿Ok? No hacemos más Es todo Si se pueden ver Acá hay un poquitico Más oscurito Esta parte de acá Va a quedar oscurita Porque con el tiempo Con el ratico Va 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 Se va a oscurecer más Por eso no lo podemos quitar No lo podemos aclarar Porque entonces Nos va a quedar feo el corte ¿Ok? Mis amantes de la barbería Nos vemos en un próximo tutorial Bendiciones Chao Chao Chao